Experiencias Transformadoras Maestras, maestros, bienvenidos a Experiencias Transformadoras. Este es un espacio de la Subdirección de Formación Continua en el que las maestras, los maestros de educación básica, nos regalan un espacio para dialogar, para compartir experiencias transformadoras de su propia práctica. Les invitamos a que se incorporen con nosotros, a dialogar y a compartir con otras profesoras y otros profesores sus propias experiencias. Vengan a este viaje, compartamos y disfrutemos juntos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a un episodio más de nuestro programa Experiencias Transformadoras. Hoy en las instalaciones del Consejo Editorial Mexiquense y además en una fecha particularmente especial para quienes nos gustan los temas educativos, los temas de lectura y lo relacionado con los libros, porque este mes de abril se conmemora el Día Internacional del Libro. Yo soy su servidor Ismael Estrada Mercado y hoy tengo el inmenso gusto de estar con dos buenos amigos, pero sobre todo excelentes profesionistas, mejores docentes. Primero el maestro Rodrigo Sánchez, escritor, politólogo, investigador para la paz, es el término, ¿Rodrigo? Parece que sí. Sí, sí. Y también mi amigo Rodolfo Munguía, escritor también, maestro y colaborador también de esta Secretaría de Educación. Y en el marco de esta fecha importante y relevante, como decíamos al inicio del programa, vamos a tener una charla, Rodrigo Rodolfo, sobre la relevancia o el papel que ha actuado el libro en el trayecto del tiempo, en el paso de la historia, y también enfocarla, por supuesto, hacia nuestros compañeros docentes y hacia el papel o la relevancia que ha tenido en los temas educativos. Entonces, pues para abrir boca a hablar un poco sobre lo que ustedes conocen de sobra, de que pues no ha habido niños toda la vida. Previamente a la invención de este maravilloso objeto, que es el motivo de esta charla, pues la historia era narrada de forma oral, era completamente en espacios abiertos, en espacios públicos, en la que grandes oradores daban cuenta de lo que ocurría en la historia de la humanidad, o de las historias o fábulas que se contaban desde niños o que escuchaban desde niños a través de los abuelos y pasaba de boca en boca. Pero, en este orden de ideas, y considerando que ese es el inicio de cómo se van conservando las historias, ¿cuál desde su perspectiva, mi querido Rodrigo, ha sido el papel que ha desempeñado el libro? ¿Qué opinas tú al respecto? Gracias Ismael. Bueno, primero les quiero dar la bienvenida aquí a las instalaciones de la librería Castálida, del Consejo Editorial de la Administración Pública aquí en Toluca. Y, pues, ambos son viejos amigos y conocidos, pero Rodolfo también, y sobre todo son amantes de los libros, ¿no?, que, pues, por afinidad nos hemos visto aquí y allá. Y eso me parece muy importante, sabemos que nos gustan los libros, pero, respondiendo a tu pregunta, pues, efectivamente no siempre hemos tenido este soporte, ¿no?, de los libros como los conocemos convencionalmente, pues, aquí se pueden ver muchos libros, y no hay que dejar de lado, por ejemplo, esta cultura oral, que, pues, básicamente predominó en la humanidad durante miles de años, diría yo, y luego vino la escritura desde hace más o menos 6.000 años en otros soportes también muy válidos, pues, como fueron las piedras, por ejemplo, los papiros en Egipto, algunos otros tipos de soporte como la arcilla, en las civilizaciones antiguas, los simerios, los epocamia, etc., los pergaminos en Grecia y Roma, y poco a poco todo esto fue evolucionando, hasta que los chinos descubrieron el papel, o inventaron el papel. Y luego también algunos tipos móviles, por eso algunos pelean que los chinos son realmente los inventores. Entonces, sí puede ser, pero ellos no utilizaron, ni explotaron todas las capacidades de algo que se pudiera llamar imprenta, que luego vino en el siglo XV Gutenberg a perfeccionar con esos tipos móviles, y ya en Europa comienza esta gran explosión de los libros, sobre todo a partir de imprimir ejemplares de la Biblia, y además en el siglo XVI ya de traducirlos. Esto fue muy importante, las traducciones a diferentes lenguas, porque permitió que se afianzaran también las lenguas, las lenguas europeas, y una lengua vista en un libro te permite incluso crear y forjar una nacionalidad. Entonces, este, pues, el maravilloso soporte que es un libro en papel, tuvo una evolución de cientos de años, y me parece que su impacto fue muy importante, porque, por ejemplo, nada más y nada menos, empieza una grande difusión de ideas, y ello acaba con la idea de un Dios único. Así transitamos, ¿no?, de la Edad Media, por ejemplo, a Renacimiento, y con esta difusión de ideas, bueno, pues no hay un Dios único, hay varios Dioses, incluso Dioses no religiosos. Y ahí empieza otra fase de la historia de la humanidad muy importante, que ya lleva 500 años, pero, aquí me quedo para seguir platicando de otros temas. Sin duda, la invención de la imprenta es un momento clave en la historia del libro, cierto lo que apuntas, las consecuencias han sido innumerables, pero ha habido grandes obras a lo largo de la humanidad, más allá incluso de lo que correctamente apuntabas, Rodrigo, pues, el descubrimiento de la imprenta permite la disminución de las ideas, por todo el orden y genera, como bien dices, incluso la semilla de las nacionalidades. Pero, ¿cuál es de tu perspectiva, mi querido Rodolfo?, han sido los libros más influyentes, a lo mejor no los más leídos, porque ese tipo de menciones son muy recientes, o pudiéramos caer en incluso lugares comunes como el caso de la Biblia, pues, evidentemente, la Biblia es un libro muy leído en la historia de la humanidad, pero sí me gustaría que desde tu punto de vista nos dijeras ¿cuál consideras los libros más influyentes en la historia del libro mismo? Pues, en realidad, ha habido diferentes libros que le hemos dado diferentes usos. Yo creo que platicando un poco la historia que venía contando, Rodrigo, pero, en realidad, el libro ha tenido que ayudarnos, ha sido un soporte que ha ayudado a la humanidad a poder plasmar, no solamente ideas, no solamente leyes, sino también incluso, por ejemplo, establecer límites en la propiedad, por ejemplo. Y si nosotros hablamos ya de un libro como un soporte de todas estas ideas, leyes, pensamientos, la religión misma, pues sí podríamos pensar que la Biblia, por el gran impacto que tiene la religión, primero judía y luego católica, el Nuevo Testamento y el Nuevo Hijo Testamento, creo que son los más influyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia se puede analizar desde distintas ópticas, se puede utilizar como un libro, perdón, analizar como un libro principalmente religioso, pero también como una obra literaria y dependiendo de la óptica y quiénes lo lean y del contexto en que lo leen, pueden sacar diferentes conclusiones. Entonces yo creo que, como bien dices, la Biblia tendrá que ser uno. Hablando nosotros como nuestro idioma, el español, creo que el Quijote, al incluir Miguel de Cervantes, esa cantidad de palabras en ese nivel de prosa, creo que ha sido uno de los que más han influido y haber sido escrito hace tantos siglos, ha permitido que ese libro sea reproducido muchas veces en muchos países y que haya sido traducido a casi todos los idiomas, si no es que a todos, y por lo tanto creo que ese es uno de los libros que más ha influido en la historia de la humanidad de los últimos días. Yo creo que la Biblia en primer lugar y este en segundo. Yo creo que también tenemos que remitirnos a los griegos, y los griegos dejan también mucha obra escrita, que después gracias a la imprenta de Gutenberg, en el siglo XV, en la Edad Media, finales de la Edad Media, los griegos empezaron también a distombrarse como grandes pensadores, porque ese pensamiento al ser reproducido en libros también podían abrirnos oportunidades inimaginables al pensamiento, no nada más de novelístico o de contar una historia, sino también al filosófico, de por qué somos lo que somos como humanos. Yo creo que pensar en los griegos, pensar en la Biblia por la influencia que ha tenido, y en el Quijote creo que serían los que más han incluido la historia de la humanidad. Gracias, Vigilio Rodrigo. Sin duda, a remitirnos a la Grecia clásica, es el referente de muchísimas de las particularidades que tiene nuestra civilización occidental, el Quijote, por supuesto, también. A lo mejor en el caso de nuestras naciones latinoamericanas, de manera particular México, pues algún libro de carácter prehispánico. Pero involucrándonos ya más en el tema educativo o de docencia, los griegos también son particularmente relevantes. Existían escuelas filosóficas en las que los hijos de los privilegiados podían tener acceso a un tutor, a un mentor, como decían los griegos. Y me remito un poco a lo mejor a los diálogos platónicos, pero desde tu punto de vista, querido Rodrigo, ¿dónde comienza el papel de la docencia una vez que ya existen este tipo de objetos como son los libros? Recuerdo, por ejemplo, aquel diálogo platónico donde Sócrates dice que al individuo no hay que enseñarle absolutamente nada, sino solamente hacerle ver que ya lo sabe, ¿no? Esta idea de la reminiscencia y de que transitamos por diversas almas y que vamos aprendiendo en el camino. ¿Qué opinas al respecto, y tú me quiero decir? Bueno, yo pienso que cualquier libro se puede utilizar de manera didáctica, que cualquier libro se puede utilizar en la docencia, pero, por ejemplo, remitiéndonos ya al caso de México, pues los antiguos mesoamericanos, los antiguos mexicanos, dejaron algunas ideas, porque conocemos muy pocos, en el lenguaje pictográfico, que era el que ellos utilizaban, y que luego, cuando vino la conquista de los españoles, se siguieron reproduciendo esos códices con el lenguaje pictográfico porque son una muy buena forma de comunicación. Hay que decir que la imprenta llegó a México en 1539 de la mano de Quentin Berger y Juan Pablo, sobre todo el que se la queda, y la trabaja es Juan Pablo. Y a partir de ahí, y hasta mediados del siglo XVII, comienza una elaboración de libros. Hay una polémica de si son impunables o no, como los impunables de la imprenta de Gutenberg. Estos no lo serían, pero el caso es que se imprimieron, por ejemplo, los primeros vocabularios, se imprimieron los sermonarios de los evangelizadores. Ellos tuvieron que utilizar elementos didácticos, en principio para adoctrinar y evangelizar a los indios, pero para ello tuvieron que aprender la lengua, las lenguas mesoamericanas, ¿no? Especialmente el náhuatl, que era la lengua franca. Y eso resultó muy bueno porque se empezaron a comunicar en los idiomas de los nativos, de los originarios de Mesoamérica. Y bueno, pues también son libros religiosos, uno de los primeros que se hicieron, con un carácter etnográfico, es decir, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, lo que intentó con su historia en general de las cosas de la Nueva España, pues era mostrar cómo era la vida en Mesoamérica, sobre todo aquí en el centro de México, cómo era la vida antes de la conquista y en los primeros años de la conquista. Avanzando un poco en los siglos, pues ya los siguientes empezaron a ser, no hay que olvidar la importancia que tuvieron, por ejemplo, los folletines, los periódicos, porque ellos también habían una gran brecha. Ahora, bueno, tenemos comunicación instantánea, pero en los siglos XVII y XVIII fue la forma que se encontró para difundir de manera masiva las ideas. Y específicamente hablando de libros de texto, por ejemplo, aunque no se llamaban así, yo creo que comienzan una vez que en México, que hay paz, que se restaura la república en la segunda mitad del siglo XIX, ya empiezan a aparecer por ahí algunos libros que se utilizan en las escuelas a manera de libros de texto, pero es sobre todo el impulso, el empuje que le da José Vález Concelos, a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, que se empiezan a distribuir libros ya con ese objetivo, con esa idea de que estén en las escuelas y que los maestros los utilicen para enseñar a los alumnos que ahora nos parece una práctica común, es lo que ustedes hacen, ¿no?, ahí en su área de trabajo, pero, pues yo dije que esto ya en forma tiene más o menos un siglo, ¿no?, y eso es muy importante. No quiero abusar de la palabra, pero podemos platicar de algunos casos exitosos recientes, no quiero dejar de decir que ahora ya hay otro tipo de formatos, ya nos vamos hacia lo digital, ya nos vamos hacia otros soportes como las computadoras, las PCS, los Kindle, los teléfonos, también se puede leer en los teléfonos, ¿no?, y ahora la inteligencia artificial que tiene sus bemoles, pero también ayuda, o puede ayudar a la docencia a través de libros que se hacen con inteligencia suficiente. El libro como estrategia o como instrumento para promover y para cultivar a la ciudadanía y a las personas, habla saturnalmente, querido Rodrigo, pero no necesariamente está peleada la parte del libro como instrumento educativo, porque también puede tener otros fines, incluso múdicos, incluso de diversión o como parte de una cultura más pop. Pienso, por ejemplo, en los cómics, y me acordé por tus marcuernillas, entonces, pienso que los cómics son un instrumento que puede ayudar mucho a que el libro o este objeto que es un vehículo fundamental en el bibliotecario, pueda acercarse a las nuevas generaciones. Entonces, desde tu perspectiva, Rodolfo, desde tu historia personal, ¿cuál ha sido un libro que haya marcado estas dos vertientes? Tanto te educó y te dirigió. Es muy buena pregunta porque yo siempre pude dividir de alguna forma lo lúdico de lo académico y a mí nunca me gustó el libro académico. O sea, yo he leído nuevamente y lo he contado en otros foros que la primera vez que yo leí Cien años de Soledad lo leí obligado y tenía que hacer un ensayo para tal fecha, tal vez treinta días, cuarenta días para leer Cien años de Soledad y no me gustó. No lo disfruté, se me hizo complicado, se me hizo tedioso, la historia se me hacía burda, pero cuando lo leí por primera vez, ya con una conciencia madura, adulta y por gusto, yo creo que no había capítulo en el que no me riera una o más veces. Es otro sentido alterar la lectura. Hay libros que sí te enseñan y por supuesto que hay libros que te enseñan, que aprendes. Hay muchos libros de superación personal que te dejan cosas, que te dejan enseñanza y respondiendo a tu pregunta específicamente, yo creo que tendría que irme a la biografía de Benjamín Franklin, así se llama, de hecho se llama autobiografía y el autor es Benjamín Franklin, uno que yo podría decir que me enseñó algo, pero que aparte me divirtió. Benjamín Franklin, bueno, para empezar, ese es mi género favorito de lectura, las biografías, una que me divirtió mucho por ejemplo es la de Piporro y otra que me enseñó mucho es la de Benjamín Franklin, así de abierto, pero he leído biografías de papas, he leído biografías de músicos, de cantantes, de pintores, etcétera, eso es lo que más me gustaba. la historia de Pugli antes de ser llevada al cine, El último emperador, la película de Bernardo Roberto Luchy, la leí en vivo y me fascinó, me fascinó, o sea, las biografías siempre me daban esa capacidad de poder imaginarme, quería yo descubrir cuál era el momento en donde pasaban de ser un estudiante por medio o el estudiante expulsado del salón, como en el caso de Steve Jobs, expulsado de la escuela o el alumno al que le decían a los papás su hijo no va a pasar de año, es tonto, a grandes pensadores o grandes personalidades que han cambiado el curso de la historia, y eso ha habido mucho, entonces, volviendo a la pregunta, creo que sí, este de Autobibertad de Camila y Franklin conjuga a los dos un libro que me enseñó, que aprendí, pero que aparte disfruta mucho. Sin duda, hay un buen número de libros que pudieran estar dentro de esta lista, a lo mejor mi tío Rodrigo recordará que a inicios de los 80 la Secretaría de Educación Pública a través de una editorial que si no me recuerdo se llama PROMEXA o se llamaba editó una enciclopedia científica para niños con un personaje que se llamaba PROTEP, eran unos cómics y entonces cada temática por ejemplo astronomía eran los tomos biología dos tomos química dos tomos y entonces hacían precisamente esto tratar de vincular lo lúdico con lo educativo. ¿Cuál es desde tu perspectiva mi querido Rodrigo el camino que el libro va a tomar para seguir siendo un instrumento educativo? Es decir, hablabas hace unos minutos sobre esta parte del Kindle de que ya se puede leer en teléfono de que hay una, pues por decirlo de alguna manera competencia formidable, seria contra el objeto como tal que es el libro pero ¿hacia dónde crees que vaya el formato? ¿Crees que va a continuar? ¿Crees que va a ser desplazado? ¿O cuál es tu perspectiva con respecto a los libros como ejemplo? No creo que vaya a ser desplazado hablo del libro en físico. De eso hablábamos ya hace 10, 12, 15 años de que el libro digital iba a venir a desplazarlo no ha pasado. ¿Acaso el libro físico tendrá algunos problemas inconvenientes con temas presupuestales o lo que quieras a lo mejor con la pandemia se encarecieron los precios del papel por ejemplo y por lo tanto los precios de los libros pero yo creo que no van a desaparecer y al contrario hay que saber utilizarlos de otra manera en este caso de manera didáctica por ejemplo sé que hace como dos meses la dirección general de secundarias nos pidió cinco libros se los dimos yo no tenía yo no sabía la magnitud del alcance del ejercicio que iban a hacer al repartir esos libros de manera digital en la secundaria para que los maestros tuvieran tertulias con su salud acaban de pasar si hablamos experiencias transformadoras acaban de pasar un ejercicio este viernes donde participaron alrededor de quince mil maestros y alumnos no acabo de yo de tener los datos pero es algo impresionante por lo que me cuentan esa es una buena forma de utilizar los libros tanto en físico que nos puedan conseguir como en digital yo creo que más bien el mundo editorial se enfoca a una convivencia a una mezcla entre lo digital y entre lo físico y hay que impulsarlo de todas maneras y ahora nos va a meter en problemas la inteligencia artificial pero también hay que conducirla hacia un aspecto positivo en fin yo creo que el mundo editorial y los libros van a pervivir ahora nada más hay que trabajar en temas de fomento a la lectura yo quisiera también abonar algo a lo que acaba de comentar Rodrigo en realidad esa es una discusión que como bien comentan tiene quince un poco más de años esta discusión de si podría acabar el libro digital con el libro impreso pero desde mi óptica creo que como bien atinadamente lo dice Rodrigo van a poder coexistir en esto en algún momento se llegó a cuestionar que los periódicos iban a desaparecer porque quien iba a comprar el periódico de las noticias de ayer sin radio y había escuchado que los yanquis que ganaron a los doyes por ejemplo o si el presidente electo que ganó fue Calles y no sus adversarios pensaban que el radio iba por esa inmediatez que tienen dejar a la velocidad de la luz iba a acabar con el periódico y no solo fue así sino lo potenció de alguna forma uno podía escuchar una noticia en el radio y profundizar más en el periódico o sea yo escuché que ganaron los yanquis eso fue mi lo que yo escuché en el radio pero voy compro el periódico y puedo hablar más en ello puedo saber quien metió este home run puedo saber más sobre eso entonces potenció el periódico después a principios del siglo XX pensaban que la televisión iba a acabar con el radio y no por lo así potenció el radio la televisión el internet con el periódico la videocassetera con el cine y no nada más no ha acabado con el periódico sino ha permitido la coexistencia de los diferentes formatos el DVD no acabó con el cine sino potenció nuevas salas cinematográficas nuevos complejos cinematográficos más grandes con mejores alternativas de sonido ganó el espectador el espectador fue el que ganó esta carrera en el caso del libro digital y el libro físico no hay una discusión real sobre esto no tendríamos que tener una discusión si alguno va a acabar con el otro más bien el lectores que tiene ahora la alternativa de elegir en donde leer yo puedo decir el libro de Cosmovitral del consejo editorial lo voy a comprar en físico porque es un libro objeto maravilloso y visualmente atractivo y algún libro que yo tenga que leer para poder hacer una tare escolar probablemente lo lea en digital porque mi objeto nada más es aprender algo de él y no eliminarlo pero si no necesito tener el libro ese lector el que va a tener esa oportunidad de elegir el formato yo el hijo ir al cine a ver esta película hasta yo la elijo ver en una plataforma digital yo el hijo ir al consejo editorial a comprar uno de sus libros este libro yo lo puedo adquirir en 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 un formato digital entonces creo que lector ahora tenemos esta amplitud de posibilidades para poder elegir en qué formato queremos hacernos de esta conocimiento porque finalmente las editoriales como el consejo editorial no venden papel y tinta papel y tinta la venden este Kimberly Clark algunas otras o tinta tal vez Bellican ellos venden conocimiento venden contenido y el contenido es lo que eso sí debería de venir en diferentes formatos para que sea lector queridos amigos pues quedan muchos temas en el quintero pero no me resta nada más que agradecerles por su participación a nuestros suscriptores por participar con nosotros y por observar esta charla entre amigos con motivo o en el marco del bien internacional del libro pedirles atentamente nos sigan en las redes sociales de la subdirección de formación continua y por supuesto estar atentos a un episodio más de experiencias transformadoras muchísimas gracias y hasta la próxima recuerda seguirnos en nuestras redes sociales suscríbete a este canal de youtube y conoce el calendario de opciones de formación continua que tenemos para ti subdirección de formación continua ¡Gracias!